Soy Rosario Flores y nada, quiero deciros que Solea nos va a representar en Eurovisión y que mi Solea es un pedazo de artista. Desde aquí la mando muchísima fuerza, mucha felicidad en mi vida y que sepas que ya somos ganadoras, que tú eres un pedazo de artista desde que naciste. Te mando muchos besos y todos los deseos tuyos que tú quieras lograr. Mi vida, te quiero, tú tía Rosario. Solea, mi monstra, mi artista buena. Solea, te mando un besito muy grande, mucha fuerza. Lo vas a ser genial, lo vas a abordar, confía en ti y disfrútalo mucho. Solea, preciosa, ha llegado el día, ha llegado tu día. Espero que lo disfrutes mucho, que muchísima suerte, que vamos a estar todos ahí apoyándote a muerte y que te deseo lo mejor y te mando muchos besos. Hola Solea, soy Dani Fernández y quería hacer este vídeo para mandarte muchísima suerte y que espero que lo disfrutes porque es una experiencia única. Un abrazo muy fuerte y un besazo. Hola Solea, soy Pastora Soler. Hace muy poquito coincidimos antes de todo esto en un concierto, ¿te acuerdas? Que estaba detrás mía y yo decía, esta niña es una artista, por Dios. Se lo decía a tu madre, se lo decía a tu abuela, disfruté muchísimo viéndote, que eras una joven promesa, pero ya te has hecho una realidad. Es un orgullo para nosotros que nos representes en Euro Junior. Te deseo toda la suerte del mundo y sobre todo que lo disfrutes muchísimo. Y pa'lante, cariño. Un besito muy fuerte. Mi niña, que te mando un beso enorme. Que estate tranquila y lo único, lo único, lo único, lo único, lo único que tienes que hacer es pasártelo bien. Te mando un beso muy grande. Que sepa que te admiro mucho ya, aunque seas muy chiquitilla. Y que, bueno, a ver si nos vemos pronto en persona, a ver si todo esto acaba. Pero mientras tanto vamos a seguir pa'lante. Un besito, mi niña. Pásatelo bien.